Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y el mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tú, vestido blanco Que ya baila, que ya baila con el campo Mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si escapas de mi vida ya, llorando siempre en tu habitación Dile a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y el mar ¡Gracias! 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 Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción 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 Gracias por ver el video.